Un abrazo para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentran. Comienza en un tiempo muy lindo y muy especial. A mí personalmente me gusta mucho. Comienza Navidad, Christmas, dando gracias a Dios por su misericordia, por regalarnos a nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías. Recordando que los dones del Espíritu Santo de Dios se siguen manifestando en cada uno de nosotros y continuamos con el don de milagros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y a otros, el don de milagros. Vamos a hacer este tiempo que ocurren muchos milagros. Y los milagros ocurren si disponemos nuestro corazón. Mientras una persona está orando, pidiendo a Dios un milagro, Dios está tocando el corazón de otras personas para que se muevan y lleven ese milagro que muchos necesitamos. Todos y especialmente la familia de Dios, al Señor le gusta concedernos los regalos y las bendiciones que Él ha prometido y quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que dejémonos utilizar por el Espíritu Santo de Dios para que hagamos milagros en cada vida. Los milagros son una intervención de Dios para poner en marcha sus planes. Pero para que esto suceda, hay que estar de acuerdo con Él y creerle, porque Él todo lo puede hacer. Es un tiempo de milagros. Actívalo con tu voz, con el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar hoy y a declarar y a decretar y a consagrar este mes de amor, de unidad, de paz, de perdón, de restauración, de un lindo regalo que nos trae el Mesías de Israel. Así que te invito para que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has regalado a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque es el mejor regalo, Señor, que nos has dado. Gracias por los dones del Espíritu Santo, que son el regalo para nuestra vida, para la fortaleza de cada uno de nosotros. Señor, te entregamos y consagramos este mes para la gloria de tu alabanza, presentando cada familia, Señor, la iglesia, tu pueblo, Señor, cada empresa, cada negocio, declarando, Señor, que este es el tiempo donde el vórtice de los milagros es abierto para la gloria de tu alabanza, Señor. Te damos gracias, soberano, maravilloso y majestuoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, bendigo tu familia, donde quiera que estén. Bendiciones.